Oye, es la canción más dedicada para todas aquellas mujeres que robaron nuestro amor El río de estrellas, el sarco anzón ¡Cantella Patria! Tú me dices que ya no volverás, pero yo te quiero más y más, devuélveme el corazón Ladrona, ladrona que me ama, si tú no regresas a mi amor, yo no soy nada ladrona de amor Mis labios te llaman, me robaste el corazón Muévelo, muévelo todo, sacude, sacude, sacude a tu modo Muévelo, muévelo, muévelo todo, sacude, sacude, sacude Ya no, ya no quiero creerte a ti, con tus mentiras no soy feliz Ya no quiero llorar, puedo vivir sin ti Ya no, ya no puedo vivir así Como un rojo pensando en ti Ya no quiero llorar, puedo vivir sin ti Ya no quiero llorar, puedo vivir sin ti Ya no quiero llorar, puedo vivir sin ti Esta vez, que viene el gas con esta esquadra Eres tú por quien yo siempre respiré Eres tú mi fuerza y mi propia fe Te enseñaste que la vida tiene un porqué Que sin tu amor la vida no tiene razón de ser Eres tú lo que yo siempre desecité Ahora no existe ya nada de nada Tú llenas mi mente, mi cuerpo y mi alma Eres lo que más quiero, un amor sin palabras No existe el temor, el dolor si tú me amas Si no hay razón, no hay solución, no hay nada Con mi mente me he vivido otra vez Si supiera que solo con llorar lograría poderte olvidar Un amor de alguien que nunca valoró Que solo jugaba mientras que yo amaba una ilusión Pero fue suficiente, ahora lo sé Tus mentiras perversas, tus hiromías Tus verdades a medias, tu hipocresía Terminaron matando toda mi ilusión Te acabaste con todo lo que soñé No te importó nada a cambio del maldito placer Tu engaño tan falso me diste esta bien Pero esta vez yo viviré también Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video